Para controlar y superar el miedo, lo ideal es alcanzar un estado de seguridad en el que no tenga cabida. Sin embargo, muchas veces necesitamos sentirnos protegidos. Existen muchas formas de protección. Una de esas formas es la protección energética, también conocida como protección psíquica o mágica. Hola, yo soy Laura Quiján. Hola, bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Tal como hemos comentado con anterioridad, la mayoría de nuestros miedos surge de nuestra imaginación y pueden amenazar con controlar nuestra vida. Para evitarlo, es importante identificarlos y, con eso, controlarlos y superarlos. Y lo ideal es hacerlo mediante la creación de un estado de seguridad. Pero, muchas veces, antes de poder llegar a ese estado de seguridad, necesitamos sentirnos protegidos. O sea, necesitamos ubicarnos en una especie de zona intermedia entre la vulnerabilidad y la seguridad, que es el estado de protección. Existen diferentes maneras de protegernos. Naturalmente, estamos familiarizados con los modos de protección física, como los trajes, los guantes, las armas, y también con las formas de protección psicológica, como el muñeco que acompaña a un niño durante la noche. Pero, existen otras formas de protección que involucran más allá de lo físico o lo psicológico y que tienen que ver con la esfera espiritual, la protección energética o también conocida como la protección psíquica o mágica. Este tipo de protección funciona muy bien cuando no hemos alcanzado todavía el estado de seguridad y tememos ser o estar expuestos a amenazas de tipo energético, psíquico o mágico, o inclusive físico. Y son de diferentes categorías, o se pueden agrupar en diferentes categorías. Una es la proyección de energías directas. Otra forma de protección energética también es la invocación o apelación a entidades espirituales. Y una tercera categoría sería la canalización de energías a través de objetos. Hay muchas, pero les voy a mencionar unas cuantas. La protección psíquica o mágica, a través de la proyección de energía, descansa en el poder de la visualización. Existen varias opciones. Una de las más conocidas es la de la luz blanca, que consiste básicamente en que uno se visualiza rodeado por completo de una luz blanca muy poderosa, que tiene la capacidad de reflejar o desviar las energías negativas que hay en el entorno o que hayan sido lanzadas en contra de uno. Y es importante, mientras uno hace la visualización, decirse mentalmente o en voz alta que está en control completo de uno, que estamos en control nuestro y que al mismo tiempo nos sentimos llenos de algún tipo de emoción positiva muy poderosa, como el amor, la compasión o la gratitud. Otra opción es la de invocar la llama violeta, que consiste en visualizar una poderosa llama de color violeta que recorre todo nuestro cuerpo y mientras hace ese recorrido va consumiendo todas las energías negativas que hayan podido adherirse a nosotros. Y después forma una especie de armadura en torno a nosotros que nos protege de todas las energías negativas que haya en el ambiente o que hayan sido lanzadas contra uno y al mismo tiempo nos brinda calma y seguridad. Al mismo tiempo que se hace esta visualización, se hacen afirmaciones de valor y de confianza. O si la persona es religiosa, también puede acompañarlo con una plegaria. Otro tipo de escudo o armadura que podemos visualizar es el de una burbuja hecha de espejos o material reflectante que es capaz de reflejar las energías negativas y protegernos del exterior, de las malas energías que puedan lanzar en contra nuestra, por medio del reflejo. Al mismo tiempo refleja nuestra propia imagen, haciendo que nos sintamos más poderosos y más seguros. Otra protección psíquica o mágica es la que obtenemos al plantarnos en la tierra. Para esto es aconsejable pararse en la tierra o sobre tierra, césped o tierra desnuda, preferiblemente con los pies descalzos y con las palmas hacia arriba, mientras nos visualizamos como si fuéramos un árbol que extiende sus raíces hacia lo profundo y va obteniendo la solidez y la firmeza de la tierra. Conforme vamos teniendo esta visualización, debemos ser conscientes de nuestra respiración y nos podemos retirar cuando ya hayamos obtenido esa profunda, fuerte sensación de seguridad y de firmeza que nos provee la tierra. También es posible encontrar protección en el uso de mudras. El mudra avaya es el más conocido para la protección. Se encuentra representado en numerosas estatuas y pinturas de líderes y dioses alrededor del mundo, en diferentes culturas, y se hace de manera muy sencilla. Se levanta la mano derecha a la altura del corazón y se deja la mano izquierda en el regazo o sobre el corazón. Mientras se hace esto, se visualiza una luz que entra por la cabeza y se derrama por todo el cuerpo mientras uno inhala y cuando uno exhala, esa misma luz se regresa a la mano y se proyecta hacia aquello que debemos confrontar. La protección psíquica o mágica que implica la invocación o apelación a entidades espirituales depende mucho de las creencias de las personas. En las tradiciones chamánicas, por ejemplo, las personas confían en un familiar o tótem, que normalmente es un animal, que es el que se encarga de proteger a la persona. En otras tradiciones, se invoca más bien a los seres elementales, que son los que están unidos a uno de los cuatro elementos, o en el contexto religioso, se apela a los ángeles. También es una posibilidad invocar la ayuda de guías espirituales, que son personas que han evolucionado en el mundo espiritual y que logran regresar para ayudar a los que habitan el plano material. Para invocar la ayuda de la entidad espiritual, existen diferentes maneras. Por ejemplo, una es por medio de la plegaria, cuando se trata de un contexto religioso y a quien se invoca es a un ángel, por ejemplo. Otra manera es a través de un ritual, especialmente cuando se apela a los seres elementales o a los tótem. Y otra manera es la petición directa, formulada con palabras sencillas. También algunas personas se comunican con los guías espirituales a través de los sueños o de la intuición. Una tercera forma de protección psíquica o mágica es a través de la canalización de las energías por medio de los objetos materiales. Se puede hacer mediante rituales o hechizos, o también con el uso de amuletos o talismanes, o inclusive se puede hacer una combinación de ambas formas. Un amuleto, por ejemplo, es un objeto que normalmente proviene de la naturaleza y que tiene ciertas virtudes que lo hacen propicio para ser atesorado por alguien. Esa persona le otorga el poder de protegerse. O sea, el amuleto es amuleto para la persona que le ha otorgado ese poder protector. En cambio, un talismán suele ser un objeto que ha sido cargado energéticamente a través de un ritual o también de un hechizo y suele utilizar diferentes elementos para poder formarse, que pueden ser amuletos o pueden ser otros símbolos o otros elementos que funcionen para crear el talismán. Y se suele hacer o crear un talismán para una persona específica. Al final, el talismán funciona igual que el amuleto simple, tanto para proteger como para atraer la buena suerte. En la magia existen diferentes símbolos de protección, como el tetragramatón, el pentagrama, la mano de Fátima, el ojo de Turco, etc. Son símbolos que la tradición ha consagrado como protectores y se les utiliza en rituales, hechizos, para forjar talismanes o simplemente para ser usados como amuletos. Por ejemplo, el nudo de brujas es uno de ellos que funciona no solamente para repeler las energías negativas, sino también para devolverlas a su origen. Otras magias de protección involucran el uso de hierbas, como por ejemplo la angélica, la lavanda, la ruda, el laurel, la salvia y otras más, que se pueden usar para hacer inciensos o también para llevar ya secas en bolsitas a modo de amuletos. También se puede usar la sal como amuleto o para hacer círculos de protección, especialmente la sal cruda y es uno de los protectores más famosos de todos los tiempos. Y finalmente no debemos olvidar los cristales y las rocas que también funcionan con sus elementos y propiedades de protección. Son muchas las posibilidades de utilizar las energías para protegernos de las amenazas del entorno. Lo importante es saber elegir aquella que mejor nos conforte y nos permita llegar a ese estado de seguridad ideal en el que el miedo no controla nuestra vida y la podemos disfrutar a plenitud. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.